Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer dos recetas super fáciles. La verdad es que ya quería hacerlas porque son dos postres que son relativamente sanos en comparación con, por ejemplo, los roles de canela que hicimos la vez pasada. Los ingredientes básicos de estos postres van a ser manzana, este es para uno, y para el otro vamos a usar chocolate y tofu. Es correcto. Vamos a utilizar el horno para las manzanas. Voy a hacer una mezclita para lo de chocolate y en lo que calentamos el chocolate voy a meter las manzanas al horno. El de las manzanas la verdad es que está super, super fácil. Ok, para lo primero vamos a necesitar una manzana pelada. No es cierto. Vamos a necesitar una manzana lavada y solamente la vamos a cortar a la mitad. Le vamos a quitar esta parte. Con una cuchara le vamos a quitar la parte de aquí. Vamos a cortar las manzanas y después de eso vamos a necesitar mantequilla derretida, un poquito de avena, un poquito de harina, un poquito de azúcar mascabado, canela y eso es todo. Así es que lo que vamos a hacer es que aquí vamos a combinar un poquito de azúcar, un poquito de avena y un poquito de harina. Y vamos a poner también un poquito de canela. Y lo vamos a mezclar. Ya que está así, le echan un poquito... Por ejemplo, antes me había faltado un poquito de harina y tiene que quedarles así, un poquito seco. Y ahora a sus manzanas solamente les van a echar un poquito de canela para que la manzana en sí tenga saborcito. Y... un poquito de azúcar. Y luego vamos a poner esto aquí. Solamente los tienen que poner en un refractario y los metemos al horno. Lo vamos a meter al horno unos 15 minutos más o menos. Para el siguiente lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar tofu. Vamos a usar este tofu de 350. Y lo que vamos a hacer es que con un trapito le vamos a escurrir todo el exceso. Todo, todo, todo. Y lo vamos a poner en un lugar para poderlo mezclar con los demás ingredientes. Mientras tanto pueden poner a calentar una ollita con agua y ponerle un bowl encima para que podamos deshacer nuestro chocolate. Si no lo saben hacer así, si les hace muy complicado, pueden poner pedacitos del chocolate en trocitos y ponerlo en el microondas de 10 segundos. Lo sacan, lo revuelven 10 segundos hasta que esté todo derretido. Ok, ya que tienen el tofu exprimido, vamos a agregar un poquito de jarabe de maple. Solo tengo este, así es que vamos a agregar súper poquito. Porque está muy duro. Oh my God. Poquito. Luego agregamos un poquito de vainilla. Solo voy a agregar media tapita. Vamos a agregar un poquito, una pizca de sal. Y lo vamos a dejar aquí porque ahorita le vamos a poner el chocolate. El chocolate lo voy a derretir en el microondas ahorita. Así es que nada más, acuérdense, pártanlo en pedacitos pequeñitos. Estos son 100 gramos de chocolate, es una barrita de chocolate. Y lo voy a meter en el horno de 10 en 10 segundos. Miren, así se va hirviendo, le revuelven y lo vuelven a meter al micro así hasta que esté todo ya derretido, perdón. En lo que esté el chocolate voy a usar un procesador o un batidor o algo así para revolver todo esto para después echarle el chocolate. Como no tengo dónde hacerlo aquí, lo voy a ir a hacer y vuelvo y les enseño. Ok, ya lo batí un poquito. Como pueden ver, pues no se ve así que digas tú que atractivo, ¿verdad? Pero ahorita ya tengo aquí mi chocolate. Me tomó como un minuto hacerlo. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a echar esto aquí o esto acá y lo vamos a volver a combinar. Como ya no estoy usando el microondas, ya puedo usar la conexión y enseñarles. Ok, ya no tengo mucho espacio aquí, pero aquí está la mezcla. No sé, no se pudo grabar, no sé por qué, pero le puse una cucharada de coco en polvo y lo estoy revolviendo todo otra vez. Ok, listo. Pero así es como les va a quedar. Miren, la verdad es que tiene una consistencia así como... Pues si fuera un mousse. Y entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en un contenedor y lo ponemos en el refri. Pedacitos de kimchi. Ya pasó como... como 40 minutos, una hora. Y ya están los postres. Aquí tengo el primero que es la manzanita. Le puse un poquito de helado de vainilla. La manzana se corta fácil porque está horneadita, pero la cáscara no. Pero... Oigan, está súper delicioso. Es que sabe muy bueno con la avena. Miren, la manzana está horneada, entonces está súper suavecita. Pero aquí está el otro. Miren, ya está un poquito más durito, ¿ven? Sabe? Súper bueno. Sabe exquisito. Ahí están. Los dos postres sanos que les dije que les iba a hacer. Por fin, ya están aquí. Espero que les haya gustado. Si los hacen, manden una foto para que yo vea cómo les quedan. Me dicen qué tal, qué opinan, qué le pondrían, qué le cambiarían. Como todas las recetas en la de la manzana, si son alérgicos a alguna cosa, no les gusta, no lo pueden comer, pues omítanlo. Traten de cambiarlo por una versión más. Es ingrediente por algo que sí puedan comer ustedes, ¿no? O sea, si no le quieren echar harina porque son alérgicos al gluten, pónganle harina de coco o harina de almendras. Ya hay muchos tipos de arena. Pero bueno, pedacitos de kimchi, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Espero que les gusten mucho los postres y nos vemos en el siguiente video. ¡Piang!